Con sabor a Tú piensas que porque no digo nada Y aguanto como tonta tus mentiras Pues mira hoy te digo esto se acaba Me cansé, me cansé, me cansé Hoy me he dado cuenta Que tú aparentas ser ese hombre cariñoso Ya no tengo tiempo para tus mentiras Para tus engaños Me creíste una tonta Que te amaba como loca Me enredaste en tus mentiras Vaya que hipocresía ¿Qué hacías tú con ella? Esa noche de botellas Me engañabas hace tiempo Yo creí en tus mentiras Mentiroso 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 Con sabor a Mentiroso Y ahora Tú me estás buscando Tú me estás llamando Y ahora Ya no tengo tiempo Para tus mentiras Para tus engaños Hoy me he dado cuenta De tu aparenta Ser ese hombre cariñoso Ya no tengo tiempo Para tus mentiras Para tus engaños Me creíste una tonta Que te amaba como loca Me enredaste en tus mentiras Vaya que hipocresía Que hacías tú con ella Esa noche de botellas Me engañabas hace tiempo Yo creí en tus mentiras Mentiroso 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 Porque no pongan mal Para tus mentiras Porque no tengo tiempo Dolores que salvo como loca